Los tiempos difíciles sacan a la luz a los verdaderos héroes. Día a día, estos, sin escatimar esfuerzo, ponen en riesgo su propia vida para salvar la nuestra. Cuando el paciente llega, sea que llegue con los familiares o de manera personal o lo traiga el 9-11, tan pronto llega, nosotros le damos la recepción de lugar, evaluando al paciente y verificando que realmente es presente alguna condición de COVID. Obviamente hay pacientes que llegan muy deteriorados, con una condición no muy propicia para poder interactuar con ellos, por lo que nos apoyamos del familiar o acompañante que venga en ese momento. La parte de decirle al familiar que tiene que dejar al paciente dentro y ello salir es un poco, a veces está tortuoso, porque nosotros no ponemos en su lugar. O sea, yo que tenga un familiar ahí dentro y me digan que yo no lo puedo ver hasta por 10 días, 12 días, dependiendo del tiempo que dure, es un poco difícil. Pero sí luego que salimos, socializamos con ellos y les hacemos entender de la importancia de que ellos se mantengan un poco alejados, ellos al final lo entienden. Le hablamos del distanciamiento que deben de tener, le hablamos de la bioseguridad en su casa, de la seguridad que deben de tener con sus familiares, con sus hijos, con los más envejecientes, en la comunidad. Eso nosotros tratamos de hacerlo entender educándolos. Es la única manera que podemos hacerlo con ellos. Y ellos al final, algunos entienden, otros le tardan un poco más en entenderlo. Bueno, yo tengo un hijo de nueve años que casi no lo veo. Casi no lo veo porque cuando yo salgo para acá, cinco y media de la mañana, y llego, retorno casi a la una de la mañana, salgo y lo dejo durmiendo, y llego y lo encuentro durmiendo. Los pocos días que tengo allá, a veces reclaman su tiempo, su espacio, pero también él sabe, yo le digo, tú sabes que mami es médica y que tiene que tratar de salvar a otras personas. Es muy difícil. Tengo cinco meses que no veo a mi madre porque no puedo acercarme a ella. Ya eso es algo más personal. Sí, pero le hacemos entender que estamos haciendo el trabajo, que para esto fue que nos dedicamos a querer ayudar a las personas. Yo fui una de las primeras que me contagié en la otra emergencia. La primera que se contagió fui yo, pero ha sido algo muy difícil. Pero uno ha tratado de superarlo porque no es fácil, pero ya a COVID no le tengo miedo. Ya yo lo que ayudo, le doy seguridad a los pacientes para que así se recuperen rápido. Y eso, pero cuando hay muchos que no salen, eso me pone muy, muy nostálgica, muy mal. Tengo tres hijos. No es fácil, pero nada, estamos aquí para ayudar. Y soy enfermera, me siento muy orgullosa de mi carrera y palanca. Está en nosotros ser parte de la solución. Quédate en casa. 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 Quédate en casa.